¿Cómo estás Silvina? Bueno, creo que después del susto, de la preocupación, empezó lentamente a mejorar Silvina. En un ratito vamos a publicar el último martes médico. Ella, por suerte, está mejor. Ayer se dijeron muchas cosas feas. ¿Qué, por ejemplo? Y quiero aclarar, sé que en algún medio hablaron, no sé cuál, que la habían intubado nuevamente, que le tenían que hacer requeotomía. Bueno, realmente nada más alejado de la realidad. Pasó una buena noche. Sí. La extubaron, que es algo muy importante. Y ya hace varias horas que está sin ningún sobresalto en esta situación. La felicidad de su familia, de la gente que la quiere, realmente la estamos haciendo muy notoria. Esto es un gran avance. Y evidentemente, tanto la cadena de oración como las oraciones de todos tuvieron su impacto, claramente, en la salud de Silvina. Burlando, ¿cómo, a ver, dentro de toda esta situación que usted está contando, cómo está ella, digamos, anímicamente, en esta comunicación que calculo que tendrá a través de papeles, escribiendo, porque al ser extubada, bueno, enseguida uno no puede hablar. ¿Qué es lo que dijo cuando pudo expresarse de la manera que sea con su hermano o su gente más cercana? Mirá, yo eso prefiero reservarlo a Ezequiel, que es su familia, y a todos sus amigos que están muy detrás de esa. Yo te digo que es muy difícil hacer una evaluación en ese sentido porque el Estado fue crítico hasta hace menos de cuatro horas. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Cuando uno sale de este estado, realmente, yo creo que ni siquiera se da cuenta ni mide nada, solamente piensa en saber qué le pasó, cómo está y cómo va a evolucionar. ¿Y cuáles son los pasos a seguir, doctor? Bueno, los pasos a seguir, entiendo yo, es primero que es totalmente controlada y que recuperada la salud, por lo menos en esta instancia, para que Silvina salga de su internación, que es lo más importante. Fernando, ¿cómo? O para ver que en internación, el deterioro de la salud, mayor de que estén atentos a esa, también es muy notorio. Y es día a día, uno va perdiendo pequeñas cosas de su vida que ella tiene que recuperar. Es muy joven. Es muy joven. Fernando, ¿cómo está ella? Te pregunto en términos de si está consciente, semiconsciente, si se comunica de alguna manera con su hermano, con sus amigas. Sí, ya ella está consciente, está bien. Y es más, le contó Ezequiel todas estas cuestiones que habían pasado en estos días. Estaba conforme con cómo había manejado la situación su hermano. Así que también es una tranquilidad que ella despierte y salga a la vida de una manera tranquila. ¿Digo algún mensaje? Digo, para el público, para los que la apoyan. Realmente, bueno, eso te lo digo yo, te lo transfiero yo. Estoy diciendo que la cadena de oración y las oraciones tuvieron impacto en su salud y están tan agradecidos. Estamos tan agradecidos. Quien conoció a Silvina solamente entiende lo que significa este avance en su salud y el agradecimiento que tenemos todos. Es muy joven, es muy joven. Realmente no se justifica, no tiene sentido psicológico. Y esa bacteria, doctor, con la que tiene que pelear Silvina Luna, que es una bacteria que se tiene que encontrar, calcula la medicación indicada para combatirla. Se habló en su momento de 10 meses aproximadamente para tratar esa bacteria. ¿Esta información qué corrió? ¿Es cierta? ¿Es correcta? Mira, normalmente las bacterias que son así, se hacen complicada su exclusión, la exclusión del organismo, demoran mucho tiempo. Y demora mucho tiempo también la recuperación física, porque todo esto te va llevando exclusivamente a atender, con mucha medicación, lo que es, en definitiva, quitarse ese bicho del organismo. Pero va todo de la mano. Yo quiero que entiendan la intervención que tuvo, los problemas que tuvo con granulomas, los problemas que tuvo Silvina con su riñón, el deterioro general fisiológico de todo su organismo. Y bueno, así se puede meter cualquier cosa, una bacteria o cualquier infección, ¿no? Fernando, te corro un poquito de la salud de Silvina. Y vos lo escuchaste a Lotoki hablando en un noticiero. Yo te quiero preguntar, cuando lo escuchaste como ser humano y como hombre de leyes, ¿pensaste en generar una nueva denuncia contra su figura? Mira, hay cosas que me parecen increíbles, porque en todo esto, el calmar, el apaciguar, me parece que es la clave para todo, incluso para que no haya más reacciones. Lo que está haciendo este Lotoki es ofensivo, no solamente para cada una de las chicas, sino para la salud, de hecho. Es una re-victimización permanente. Realmente es muy hostil, se lo escucha realmente con una soberbia, donde ni siquiera esa soberbia le permitió admitir situaciones que hubiesen procurado más salud para sus víctimas, tanto para Estefi, como para Silvina, como para Gaby Frenci, o para Pamela Sosa. Y me parece que ahí está la clave de quién tenemos enfrente. O sea, esta persona no se maneja como un médico. El médico, que precisamente se dedica al arte de curar, tiene otro tipo de actitudes frente a sus pacientes, tiene otro tipo de actitudes incluso científicas, trata por sobremanera, aunque no se le siente, que se recupere y no negar, 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 aún teniendo una sentencia condenatoria que fue bastante beneficiosa para él, por más que fue condenado a cuatro años y a cinco años de inhabilitación. Pero, mirá, el ejemplo es este. Es muy difícil acreditar las malas prácticas. Sí, es difícil. Esto fue una lucha y un recorrido maratónico. Ahora, se acreditó, hay pericias que hablan del mal que generó Lotoqui en esta gente. Y en vez de salir a dar información, a prestarle algo que tenga que ver con la salud de información, sale a negar absolutamente todo de una manera prácticamente impoherente. O sea, es una locura. ¿A usted le parece que las declaraciones de Lotoqui lo hunden aún más? Son ofensivas. Hablan de qué clase, Karina, de qué clase de persona es. ¿Entendés? Hablan de qué clase de persona es. O sea, a ver, les brindó lo que pasó, su información, su mano para tratar de dar una mano hasta cualquier otro profesional. Trató de ver si esto se podía sacar de alguna manera. No, todo lo contrario. Acá hay una negación donde esa soberbia, creo yo, impuesta, es escenográfica. O sea, no es él piensa que así se va a poder defender o va a poder durante más tiempo operar a más gente. Pero, ojo, hay muchos antecedentes que hablan y que hay situaciones muy greosas para pacientes como, por ejemplo, una muerte que ocurrió hace poco tiempo. Fernando, dos preguntas. Primero, si estás meditando una nueva denuncia, no sé si entendí que hablaste de daños contra las chicas por los dichos de Lotoqui. Lógicamente que él se dice inocente, pero ahora tenés una revancha. Digo, además de las nuevas denuncias, ¿crees que la situación de Silvina, toda esta parte pública, este timing jurídico que vos conocés como nadie, puede influir en la decisión de esta segunda instancia que podría dejar firme la condena? ¿Y qué vas a pedir? Mirá, yo te voy a ser franco. Buscamos alternativas, porque la salud de Silvina está muy deteriorada. Y no es lo mismo, no traduce lo que fue ese juicio. En ese momento, en ese juicio, se tomó en cuenta lesiones graves que le habían provocado a Silvina. Y yo creo que hoy, teniendo en cuenta las graves afecciones de Silvina, estamos hablando de lesiones gravísimas, que es otra pena, una sanción más. Ahora, la base que tenemos, una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo hecho. En esto vamos a tener que generar una situación bastante particular para tratar de incorporar este resultado, pero sí se lo voy a informar, obviamente se lo vamos a informar, público conocimiento, al tribunal que le toca resolver esta situación, porque en definitiva es muy importante. ¿En la misma causa? En la misma causa, en la misma causa. No podemos abrir otra causa. Bien, doctor Burlando, entonces, le estudiaron, pasó una buena noche y en instantes van a estar dando el parte médico. En instantes, Karina. ¿Hay algo que nos quiera agregar? No, el agradecimiento de su familia, el mío, el de todos, que estamos muy contentos que por lo menos en esta instancia esté así. Y es cierto, es cierto que la salud de Silvina es muy delicada.